Ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, llegó el periodista David Quintana a denunciar que fue agredido él y dos comunicadores más cuando daban cobertura a la mesa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal. El hecho ocurrió en Catedral de Managua. Otro periodista, otro medio de comunicación ha sido evidentemente golpeado y robado a sus equipos, igual a como ha sucedido a lo largo de toda esta crisis sociopolítica. En Catedral de Managua una turba de siete o ocho personas me atacó, me golpeó el rostro, me golpeó el cuerpo y evidentemente que a la vez que lo hacían con puntapiés y golpes en mi rostro decían ellos que es por lo que yo estaba ejerciendo mi labor y que ellos habían escuchado perfectamente lo que yo estaba reporteando. La CPDH solicitará medidas cautelares para los tres periodistas que fueron agredidos y asaltados por turbas afines al gobierno, dijo la abogada de la CPDH, Carla Sequeira. Para nosotros es vital que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga conocimiento acerca de los sucesos acontecidos, uno porque se está violentando derechos y garantías fundamentales de toda persona, en primer lugar como es la integridad física, pero también estamos hablando de que se están violentando los derechos consagrados de nuestra Constitución como es la libertad de prensa, la libertad de movilización y que lamentablemente ya es reiterada el abuso por parte del Estado en violentar estos tipos de derechos. Nosotros también vamos a interponer o solicitar las medidas cautelares para las tres personas que fueron agredidas el día de ayer, incluyendo a David Quintana. La abogada María Oviedo hizo un llamado a la ciudadanía de hacer llegar el material, fotos o videos a la CPDH para hacer las denuncias oficiales ante la policía. Vamos a proceder a analizar toda la prueba documental que está en redes, disponibles en redes sociales, pero también hacemos un llamado a la población de que si tienen alguna fotografía, algún video, en el cual se puede apreciar a las personas que de manera directa agredieron a los periodistas, pues nosotros hacemos el llamado que se comuniquen con nosotros para poder obtener ese material y de esta forma poder sustentar la denuncia que vamos a interponer ante la Policía Nacional para que se investiguen estos hechos lamentables y delincuenciales que se dieron en las inmediaciones de la Catedral de Managua. Nosotros vamos a instar estas denuncias, ya sea ante la Policía Nacional, ante el Ministerio Público, en espera de que el Estado garantice el derecho al acceso a la justicia, el que tienen derecho los hombres y mujeres de prensa. Noticias 12, Armando Amaya.